Marrame Cabrera Y en la meca Brera le canto a Nonito Ay, eso es buen amigo, yo lo felicito Ay, eso es buen amigo, yo lo felicito Ay, eso es buen amigo Buen trabajo, Luis La barbaria Y en Lomé Cabrera me dijo nonito En Lomé Cabrera me dijo nonito Hay que no perdí una fiesta Que tocó tantito Hay que no perdí una fiesta Que tocó tantito Hay que tocó tantito Perdí una fiesta Y en verdad José Hay que no perdí una fiesta Hay que no perdí una fiesta Y de las mujeres que me daste de broma Y de las mujeres que me daste de broma Ay, tócame el merengue Ronito en la loba Tócame el merengue Ronito en la loba Ay, Ronito en la loba Tócame el merengue Luis Beneteve Luis Beneteve Y Luis Tico Barrio Su, su, su Oye, mira Dime Dime Tu, tu, y yo, mira Me daste de broma Y, tí, tu, mi, vida Y, tu, mi, vida Y, tu, mi, vida Y, tu, mi, vida Y aquí el campo verde Y esa Roma también Aquí se goza Aquí se goza Aquí se goza Y aquí el campo verde Aquí se goza ¡Ey! ¡Fuig, fuig, fuig! ¡Muy bien, bebé! ¡Fuig, fuig, fuig! ¡Negro Torre! ¡No se duerma! ¡Oyeron ahí, dono, liberado! ¡Fuig, fuig! ¡Gracias!